¡Hola mis cuernitos hermosos! Les recuerdo que el día que les llegue esta triada es para ti. Es atemporal y no refleja un signo específico. Es un mensaje que te da todo el libre albedrío. En esta oportunidad tenemos en primer lugar, les digo, la base de la baraja. De ahí partiremos, que es la luna. Esta carta simboliza tanto la ilusión como el miedo, la ansiedad, la inseguridad, el subconsciente, lo que está en la parte oscura de nuestro ser. Pero, ya llegó el pero. Si eliminamos todos nuestros temores, esta carta se clarifica, se potencializa y todo lo que ves o deseas sucede. Ahora nuestra triada nos dice, los seres de luz, que tendremos mensajes prontos y buenos. Fíjate en el esporón del pie del jinete. Generalmente lo usan los rayos en la pelea, pero te sugieren controlar ímpetus y tomar las cosas con calma. Tú estás entrando en una nueva dimensión, cuervito. Estarás sintiendo algunas cosas raras, como taquicardias, repentinos, sobresaltos. Si estás dormido, despertarás abruptamente. No temas. Eso es bueno. Respira y relájate. La templanza es la carta que muestra con total contundencia el dominio que tienes de ti mismo, de ti misma. La templanza te señalará cosas muy importantes con su mensaje. Nos dice muy fuertemente el signo de Sagitario. Está pendiente de personas con este signo. Puede ser un buen amor, un buen socio, un buen amigo. Y si eres tú, todo lo tienes para ser feliz. Esta carta, la templanza, significa la elevación y la captación del bien. Ahora, mis cuervitos, pronto nos comunicaremos con los mensajes de los ángeles. Si te ha gustado esta triada, porfis, comparte y dale like. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.